Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo Seat Arona por 14.500 euros. Déjate llevar. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantib. Ayer se hablaba en este programa de la necesidad de trabajar desde la base, desde los más pequeños, para acabar teniendo mucho éxito en el futuro. El ejemplo más claro es el del fútbol femenino. El gran salto de calidad se ha dado cuando las que empezaron muy jóvenes llegan a las categorías senior y empiezan a conseguir los éxitos que ya venían logrando en las categorías inferiores. Obviamente hace falta infraestructura y economía para acabar de consolidar los éxitos, pero cuando las jóvenes futbolistas empiezan muy temprano, es más fácil que consigan el objetivo de ser élite. Un ejemplo, la Universidad de Alicante, con jugadoras de varios clubes de la comarca del Alacantí, de la provincia de Alicante, se ha proclamado campeón de España universitario de fútbol once femenino. El trabajo de los clubes se ve reflejado en un campeonato de España universitario. Hay que felicitarlas. Vamos al lío. El Hércules prepara su próximo partido frente al puerto llano con la participación en parte del entrenamiento de su nuevo fichaje, el lateral José Manuel Fernández. HLA Alicante cae después de realizar un mal partido frente a Prat. 89-77 fue el resultado final, aunque los lucentinos llegaron a estar más de 20 puntos por debajo en el marcador. La Universidad de Alicante de fútbol femenino se proclamó campeón de España universitario y esperan poder acudir al campeonato de Europa. medication universitario Antes de ir con nuestra entrevista, la actualidad marcada por el Hércules entrenamiento en Foncalend a puerta cerrada. Aunque las puertas cerradas de Foncalent dejan muchas ventanas abiertas, las suficientes para saber que se ha dado un golpe, aunque no es grave, Raúl Ruiz. Que José Manuel Fernández, el último fichaje lateral derecho del Hércules, se ha completado parte del entrenamiento. La primera parte no ha estado en la segunda. Después, Pedro García, el lateral izquierdo, sobre todo desde que Álex Martínez tiene problemas físicos, asentado en la titularidad, ha sido el protagonista en esa sala de prensa al aire libre que hay en Foncalent. Bueno, al final la temporada es muy larga. Eso, al final, nosotros dentro de lo que cabe tenemos que pensarlo así. Evidentemente, claro que nos hubiera gustado haber sacado los tres puntos en ambos partidos, pero bueno, Sada sí. Ahora solo queda pensar en el siguiente partido y a sacar los tres puntos ahí. Bueno, al final el otro equipo también juega. Eso es también una realidad y bueno, ya te digo, no creo que sean fallos de concentración. Son circunstancias que se dan en el momento del partido y como ya te he dicho, nosotros creo que el otro día en defensa hicimos un partido serio. Se dieron que fueron tres llegadas y fueron dos goles, pero bueno, lo que tenemos que evitar es que no haya ni tres llegadas. En cuanto al baloncesto, nueva derrota de HLA Alicante. Además, dejando muy malas sensaciones ayer frente a Prat. 89-77. Cayeron los de Gonzalo García de Vitoria, que se encuentran ahora mismo en la clasificación con dos victorias y cinco derrotas. Pero sobre todo, un partido en el que llegaron a caer por más de 20 puntos y que solo maquillaron en el último cuarto. Después de haber llegado igualados al final del primero. El próximo domingo, a partir de las seis de la tarde, un partido complicadísimo frente a uno de los grandes de la categoría, Tau Castello, en el que los lucentinos necesitan revertir la situación en la que están ahora mismo. Y tenemos que hablar de golf y de un torneo que se celebraba este pasado fin de semana. El undécimo torneo de golf Honda Acero Alicante Clinic PM. Un torneo que se disfrutó, se celebró en tres categorías con más de 150 participantes ya a lo largo de dos jornadas. El sábado con unas condiciones meteorológicas perfectas y el domingo con mucho viento que hizo que los jugadores tuvieran que sacar lo mejor de sí mismos. Precisamente, tanto uno de los ganadores como el coordinador deportivo de golf, Bonalba, donde se celebró el evento, hablaban después del torneo de las sensaciones que habían tenido y de cómo había funcionado este torneo. De momento está todo saliendo perfecto, la organización es fantástica y estamos deseosos ya de entregar los premios y conocer los ganadores. Hay tres categorías y premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, así como el ganador Scratch, bola más cercana en el hoyo 8 y el driver más recto en el hoyo 2. Pero bueno, gracias a la invitación de Miguel Barberá, delegado de Cerveza Sambar, tuvo la amabilidad de invitarme para este torneo y ha sido un día fantástico. No puedo pedir más. Llegar, jugar y ganar. No voy a faltar ningún año. Gracias. Ha sido un evento fantástico. Y por último, un evento que se va a celebrar este próximo fin de semana, la gran carrera del Mediterráneo, ahora convertida en media maratón con salida en la Diputación de Alicante y con llegada en Santa Pola. Más de 2.500 corredores, también algunos desde el ámbito internacional y además, al mismo tiempo, competición de padel surf, que reunirá a más de 200 participantes para una carrera en la categoría élite de 13 kilómetros. La media maratón, obviamente, 21 y poco en cuanto a lo que va a ser la carrera de atletismo. Probablemente estamos hablando de la carrera más bonita de España, porque vamos a ir acompañados del mar, vamos a ir acompañados de la costa alicantina, ilicitana y de Santa Pola. Es un evento único, lo vamos a seguir apoyando y es una oportunidad de oro para volver a recordar también sensaciones que hemos perdido durante la pandemia y una prueba deportiva para todos, para amateurs, para profesionales, que tiene que ver con el prestigio, visibilidad, pasarlo bien y nuestra dieta, nuestra cultura mediterránea. Tiene todos los ingredientes para que lo pasemos bomba y la verdad es que lo vamos a pasar bomba, lo vamos a pasar fenomenal, todos así. Tiempo para hablar de fútbol femenino y de deporte universitario. Y ya sabéis que nos gusta la mezcla de deporte femenino y deporte universitario. Hablamos de voleibol, hablamos de fútbol sala, y hoy queríamos hablar de fútbol 11, porque la Universidad de Alicante se proclamaba campeona de España universitaria y queríamos darles la enhorabuena, celebrarlo con ellas y también que nos cuenten este auge y este crecimiento que no para en el fútbol femenino a nivel nacional y también internacional. Así que hemos invitado a dos jugadoras a que estén con nosotros. Alejandra Díaz, ¿qué tal? Capitana del equipo además. Bueno, eso dicen. Eso dicen. Lo primero, enhorabuena por ese triunfo. Muchas gracias. La verdad que, bueno, tuvimos la suerte de poder ir al campeonato y sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que teníamos equipo suficiente para conseguirlo y bueno, llámalo suerte, llámalo ilusión, pues al final lo conseguimos. Tenemos también a Ana Belén Gómez. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas. ¿Qué tal? Me imagino que muy satisfecha con ese triunfo, ¿no? Al final el nivel cada vez es más alto y cuando uno gana un campeonato de España, pues oye, hay que sentirse orgulloso. Sí, la verdad es que fue una ilusión para todas, de la primera a la última, de las que pudimos ir y las que no. Y la verdad es que es algo que nunca ha pasado y la verdad es que súper contenta. Cada vez es más difícil. Uno sabe que un deporte está creciendo cuando cada vez es más difícil conseguir éxitos y cada vez está todo más igualado. Sí, bueno, a ver, es un hecho que el fútbol femenino está creciendo. Como tú dices, cada vez es más difícil ganar algo, ya sea a nivel universitario, a nivel... Pero sí que es verdad que nosotras éramos muy conscientes de que el equipo que había se podía conseguir. También se podría no haber conseguido, pero bueno, yo creo que fue la ilusión que teníamos todas de ganar, la oportunidad que la universidad al final nos había dado. Y bueno, yo creo que competimos bien y que al final tenemos lo que creo que los merecemos. Estos campeonatos son complicados porque al final un mal día, una jugada, un detalle, cualquier cosa, te puede dejar fuera. Sí, sí, total. Como tú acabas de decir, no tienes que dar todo porque, claro, si pierdes ya te vas. Entonces tienes que dar todo desde el principio al final. Costó en la final, estamos viendo imágenes, el primer tiempo se mantuvo con las tablas. También me imagino que ayuda mucho arrancar el segundo tiempo y marcar pronto. No es lo mismo cuando marcas al final del primer tiempo que el otro equipo todavía se puede rearmar, el entrenador o la entrenadora puede dar órdenes, que cuando ya has marcado justo salir del descanso, que ya es más difícil darle vuelta a eso. Sí, bueno, es verdad que para llegar a la final tuvimos que jugar dos partidos complicados porque al final el primer partido al entrar en un campeonato tienes esos nervios que no sabes, te puedes ir a casa, como ha dicho Ana, tienes un fallo y te puedes ir a casa. El segundo creo que también lo solventamos bastante bien, era un partido que podía haber quedado 0-0, pero bueno, voy a destacar aquí a Ana que fue la que metió el gol. Y es verdad que luego en la final sabíamos el equipo contra el que jugábamos, al final es la Universidad de Valencia, la final es del Cadu, siempre suelen ser contra ellas. Y como tú dices, meter un gol nada más empezar el segundo tiempo, lo que se dice, los goles psicológicos, es verdad que nos vino muy bien y teníamos muy buenas sensaciones, pero te vas 0-0 y al final no llegas a materializar y el que gana es el que mete más goles. Entonces creo que eso fue un alivio para todas y a partir de ahí creo que fue todo rodado hacia arriba. Ana, que nos solemos acordar más de quienes meten los goles en la final, pero a veces sin esos goles que llegan en las semifinales, en los cuartos de final, no habría campeonatos tampoco, ese gol es importante. Sí, la verdad es que sí, fue un gol bastante importante para todas, la verdad. Yo me alegré un montón, no solo por mí, sino por todas mis compañeras, porque sabíamos que si metíamos un gol íbamos a llegar a la final y la verdad es que muy satisfecha. En este tipo de campeonatos, que os contáis jugadoras de distintos equipos, ¿es difícil conjuntarse o como ya os conocéis? Porque al final todas sabéis cómo juega la otra, no sé si eso facilita las cosas o si notáis que jugamos juntas lo justo. Bueno, sí que es verdad, como comentas, que al final por unas cosas o por otras te conoces. Es verdad que el grupo que teníamos era la base del año pasado, exceptuando a Ana, la portera, pero bueno, al final unas juegan en el Elche, otras juegan en el Spa, al final todas nos conocemos por haber jugado en contra o por jugar juntas. Entonces yo creo que eso ha sido una de las claves, aparte de lo bien que nos llevamos, porque somos un grupo muy bueno, que nos conocemos todas, entonces al final ya te conoces dentro del campo y eso es una de las cosas importantes que tiene este equipo. Es importante también que te reciban bien, ¿no? Cuando hay una llega nueva, estaban hablando de que tú eras una de las incorporaciones, llega nueva y llega diciendo, bueno, a ver cómo me va aquí. Es importante, ¿no? Encontrarte con un grupo que enseguida te acepta. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Yo cuando llegué al autobús, el día que nos íbamos al campeonato, conocía a cuatro personas y la verdad es que cuando empezamos el viaje y tal, la verdad es que la gente era cercana, súper amable, te preguntaban que qué tal, que cómo habías empezado y la verdad es que súper bien. Bueno, es importante, ¿qué queda después de ganar un campeonato de España? Porque me imagino que, y esto es una pregunta que se hará a mucha gente, vale, ganas el campeonato de España y ahora qué. Pues ahora la ilusión de poder ir al europeo, pero bueno, eso ya, nosotras hemos hecho lo nuestro que es ganar el campeonato de España, ahora lo tiene que hacer la universidad. Y pues este año otra vez competir en el autonómico, volver a ganar si se puede, volver a ir a otro campeonato de España y así temporada tras temporada lo que llegue a este equipo. Establecer una tiranía, ¿no? Que se suele decir un equipo que vaya ganando, ganando, ganando y que toque jugar contra la universidad de Alicante, ya he tenido mala suerte. Vaya que sí, que digan, jolín, estas chicas, que sepan que hemos quedado campeonas y que digan, jolín, que son las campeonas, a ver si les ganamos. Oye, hablabais del campeonato de Europa, el fútbol femenino en otros países ha evolucionado antes que en España, en España ahora hablaremos de ello, va creciendo mucho, países como Alemania, Inglaterra, incluso Francia, llevan muchos años quizás trabajando más el fútbol femenino. ¿Es también una oportunidad para vosotras, para probaros con gente que a lo mejor ha tenido más facilidades de las chicas que llegaron antes que vosotras tuvieron en el fútbol femenino? Sí, al final es verdad que el fútbol en España está avanzando, no hay más que ver a nivel europeo y demás, pues la selección española ya está yendo. Pero bueno, para nosotras que tenemos nuestro nivel, tenemos nuestro alcance, yo creo que el europeo puede ser una oportunidad, como tú dices, para conocer la cultura del fútbol en otros países y sobre todo son experiencias personales que te van a hacer crecer tanto a nivel personal como a nivel futbolístico. Hablábamos de lo que ha crecido el fútbol femenino, me imagino que tú que eres más joven, por ejemplo, que muchas de las jugadoras que hay ahora en categorías más altas, has visto más facilidad de la que muchas han tenido. No sé si algunas jugadoras más veteranas te dicen, cuando yo empecé era mucho más difícil esto de jugar a fútbol. Sí, sí, la verdad es que en muchos equipos que he pasado y aquí en la universidad me han contado cosas como que ya no tenían ni vestuario para ducharse, no tenían ropa, que cada día se ponían una talla y la verdad es que ahora, al día de hoy, el fútbol ha ido creciendo y cada vez tenemos más recursos para ello. Tú juegas en el SPA, que siempre estamos con esas ganas de ese éxito. El SPA siempre es ese club al que se le tiene tanto cariño por todo lo que ha trabajado por el fútbol femenino. Sí, bueno, este año llevamos un parche en la camiseta de 25 años y yo creo que la ilusión de este equipo sigue siendo poder ascender. Es verdad que los tres años que yo llevo nos hemos quedado siempre muy cerca, el año pasado creo que se estuvo muy cerca, pero bueno, al final es seguir creciendo, yo creo que el equipo se lo merece, al final va a ser un beneficio y un avance para todos, tanto para lo que es la ciudad de Alicante, para nosotras, para nuestro fútbol base, yo creo que es algo que no se va a parar de perseguir hasta que se consiga y ojalá llegue pronto. Tú hablabas de los tres años que llevas, que habéis estado cerca, yo lo llevo viendo más años de los que me gustaría recordar, señal de los años que han pasado ya, y siempre, siempre se ha trabajado muy bien y ha faltado esa pizca de suerte, que al final es fundamental en el fútbol. Sí, es verdad que los años que se juega esa promoción eran años muy complicados, había equipos muy buenos, equipos que llevaban un proyecto muy largo para llegar hasta ahí, pero bueno, siempre se ha estado y yo creo que al final el primer paso para poder conseguir el objetivo es estar. Yo creo que es algo que, como te digo, el club se merece, la gente que lleva trabajando tantos años para el club creo que se lo merece y por qué no puede ser este año. Ojalá, ojalá. Tú juegas en el Elche, no te han dado problemas jugar en el eterno rival de los equipos alicantinos, ¿verdad? No, la verdad es que no, porque acabo de llegar y la verdad es que esa experiencia aún no la he vivido y esperemos que no la viva porque serían cosas malas porque hemos bajado, pero esperemos que algún momento llegara eso, pero la veremos a ver. ¿Notáis en Elche, lo digo porque el Spa es un club que aunque ha tenido y tiene creo todavía secciones masculinas, siempre ha destacado por el fútbol femenino, ¿notáis en Elche como equipo femenino el apoyo de un club con una estructura profesional, un equipo en primera división de chicos? No sé si eso hace que vosotras también notéis esa profesionalidad que hay alrededor del equipo. Se nota en algunos aspectos, no en muchos, en algunos, en la mayoría diría yo, pero aún queda mucho para igualarnos a ellos y que haya apoyo en el aspecto femenino. Ahí iba yo, ¿qué le falta al fútbol femenino para dar el salto definitivo que por resultados ya lo vemos, pero que para que vosotras podáis dedicarle el tiempo que se merece? Bueno, yo creo que es cuestión de oportunidades, al final prácticamente todas las jugadoras de primera división, excepto equipos grandes, tienes que estudiar y al final tienes que compaginar el fútbol, la universidad. Yo creo que es cuestión de oportunidades, de darle promoción al fútbol femenino que cada vez está dando más, pero todavía falta y un poco llegar a esa idea de no igualarlo al fútbol masculino, porque al final el fútbol masculino ya todos somos conscientes de la repercusión que tiene, pero que por lo menos sean las mismas oportunidades y que a nivel salarios pues que sea un poco más igualitario. Vivir del fútbol sería, me imagino, que un sueño, al final, cuando no debería ser así si jugas en una categoría tan alta. Ojalá llegara ese momento de decir, podemos vivir del fútbol, pero como ha dicho Alejandra, es casi imposible vivir de ello, porque nosotras con lo que cobramos es imposible vivir de ello, porque lo tienes que compaginar con el estudio, porque sabes que el futuro en el fútbol es a corto plazo, al fin y al cabo. Entonces, te vas a poder dedicar hasta una edad, pero a esa edad ya, ¿qué? Pues no, tienes que seguir estudiando, formándote para tener un futuro. Me suele pasar que con los deportes que no están tan profesionalizados a nivel de grandes sueldos, cuando la gente habla de héroes, Messi, un héroe, tal. A mí, los deportistas y las deportistas que me parecen héroes son los que se levantan para estudiar, para trabajar, luego se van a entrenar, renuncian a mil cosas para poder cumplir su sueño. Los héroes deberían de ser esos deportistas y no los que ganan un dineral por hacer su trabajo. Sí, bueno, yo creo que, como tú dices, los deportistas tenemos que hacer sacrificios, como todo, pero el concepto de héroes creo que también es importante la familia, creo que tienes que tener un apoyo cada uno, cuando eres pequeño, pues tus padres son los que se tienen que levantar para llevarte, el sacrificio lo llevas tú como deportista, pero al final lo llevan ellos también. Entonces, creo que los héroes al final es un tópico, yo creo que cada uno sacrifica en base a lo que quiere conseguir y sí, estoy de acuerdo que es mucho más fácil ser un héroe cuando vives del fútbol o cualquier deporte que cuando tienes que sacrificar tu vida diaria y tu tiempo por un sueño que al final es solo tuyo. Me imagino que tú le tienes que explicar a tus amigos y a tus amigas que no puedes salir un día porque tienes que irte a jugar, que tienes que cuidarte, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, no todo el mundo lo entiende. No, no, la verdad es que la mayoría de las personas no lo entienden, dicen, es que estáis locos, es que hacéis fútbol, es que madre mía, yo no podría, ¿cómo no te vas a venir de fiesta? A mí eso me lo han preguntado un montón de amigas, es que dejas mucho a la familia, los amigos, para irte a jugar al fútbol. A ver, es algo que nos gusta desde bien pequeños, pero al final es un sacrificio como tú has dicho y como ha dicho mi compañera y claro, al fin y al cabo dices, jolín, me compensa todo lo que hago y muchas veces sí, por eso estamos aquí, la verdad, y nada, a seguir. Ahí va yo, ¿no? En esas situaciones que dices, es que nadie sabe lo que he tenido que pelear para llegar donde he llegado. Sí, al final, desde perderte eventos como comuniones, bodas, esos eventos familiares que a veces, pues, tienes que ir, pero cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Yo, personalmente, siempre he tenido claro que para mí lo primero era deporte y si coincidía, pues, yo lo siento, pero para mí lo primero es lo primero. Entonces, eso, creo que al final el que quiere conseguir algo, aunque no sea llegar a vivir de esto, pues, tienes que sacrificar ese tipo de cosas, pero no lo ves como un sacrificio porque al final es lo que quieres hacer, no supone ningún problema si de verdad sabes lo que quieres. La última para cada una, además va a ser la misma pregunta, así que te la voy a hacer a ti primero, tú vas a tener más tiempo para pensarlo. Cuando piensas en qué quieres, qué esperas en el futuro del fútbol, qué sueñas, qué te gustaría, qué objetivo te pones en la cabeza. Pues, mira, mi objetivo ahora mismo sería ir al europeo, la verdad, sería algo muy importante porque es algo que llevan esperando en la universidad desde muchos años, principalmente. Lo segundo es mantener la categoría en el Elche, la verdad, mantener la categoría en Reto y Pedrola y jugar lo máximo posible, la verdad. y mi objetivo sería llegar a la selección, sería el top, pero yo sé que es muy complicado y hay que luchar mucho para ello y, no sé, poco más te podría decir y si llega la posibilidad... Te parece poco. Y si llega la posibilidad de jugar en primera división, pues, adelante, pero esas expectativas son muy, muy a la locura. Bueno, hay que poner objetivos altos porque si no, no se pongan y si te lo pones bajito si ya los alcanzas, lo siguiente es retirarse y demasiado joven. Vaya, pero es un poco locura lo que yo te he comentado, pero principalmente lo que te he dicho que mantener la categoría en el Elche es Reto y Pedrola y que ojalá y la universidad nos llevara al campeonato europeo como queremos todas las compañeras y ojalá y se cumple. Alejandra, no vale repetir. No vale repetir. Ya que has tenido más tiempo. Solo voy a compartir lo del europeo con la universidad, eso sí que lo voy a compartir. Bueno, a mí por supuesto con mi equipo me encantaría ascender, vivir lo que es un ascenso y bueno, a nivel personal pues yo creo que es jugar lo más alto posible. También hay que ser realista, pero jugar lo más alto posible y el máximo tiempo. Me encantaría pues ver que tengo 29, 30 años, por supuesto con mi trabajo que para eso estoy estudiando, pero jugar el máximo tiempo posible y lo más alto posible. No me quiero poner ningún techo pero bueno, como dice Ana, pues hay que ser realista, poner los pies en el suelo y bueno, quién sabe el día de mañana. Pues Alejandra, Ana Belén, os agradecemos que hayáis estado aquí. De nuevo, reiteraros la enhorabuena por ese campeonato de España. Sé además que vuestro entrenador también lo lleva persiguiendo esto mucho tiempo, es un triunfo fantástico y ojalá podáis ir a ese europeo y si os parece bien cuando volváis del europeo volvemos a charlar de fútbol femenino y del éxito que hayáis conseguido. Por supuesto, ojalá podamos ir al europeo y venir aquí a celebrarlo con vosotros. Está grabado, no os podéis escaquear. Nosotros nos vamos a marchar, volveremos el lunes con más Sport Alacantí, no sé ni en qué día vivo. Ya sabéis que en alacantitv.com tenéis todas las noticias no solo de deportes, de información general de toda la comarca del Alacantí, también en las redes sociales y que el domingo tenéis una cita con el baloncesto. 6 menos cuarto de la tarde, ese HLA Tau Castelló, a las 6 el partido, a las 6 menos cuarto ya estaremos con la previa. Disfrutad del viernes, disfrutad del fin de semana y nos vemos el domingo. Buenas noches. Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona por 14.500 euros. Déjate llevar.